Ciudad de México. Notimex. Guión Luego de conocerse el resultado de la consulta nacional sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, cayó 4.20%, su mayor descenso desde noviembre de 2016, cuando se conoció la victoria de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Con este resultado, que representó una disminución de 1.924.2. Respecto al cierre previo, el principal indicador accionario, el SIPVMV y PSC, se ubicó en 43.879.13 unidades, nivel no observado desde febrero de 2016. A nivel global, los índices de Wall Street finalizaron también en terreno negativo, el Dow Jones perdió 0.99%, el Standard & Poor's retrocedió 0.66%, mientras que el Nasdaq descendió 1.63%. Al concluir la sesión accionaria, en la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 461.4 millones de títulos, por un importe económico de 16.474.2 millones de pesos, con 22 emisoras que ganan, 95 perdieron y 4 se mantuvieron sin cambio. Este lunes destacaron las caídas que tuvieron emisoras como Grupo Financiero Banorte, que tuvo un desplome de 8.55% en sus acciones. En una semana corta por el feriado del próximo 2 de noviembre en el mercado de valores, la Bolsa Mexicana reflejó este día la incertidumbre que desató el presupuesto. Resultado de la consulta, con la que se cancelará el proyecto del aeropuerto de Texcoco ya iniciado, y se llevará a cabo el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. La noticia no ha sido bien recibida por los mercados, el tipo de cambio se ha depreciado el 3.2% al ser la variable que se ajusta más rápido, y al ser la válvula de escape natural ante la aversión al riesgo y la volatilidad. Por su parte el índice de precios y cotizaciones, IPC, ha mostrado una corrección del 4.2%, y las tasas nuevamente alcanzan niveles elevados. 8.66% bono M10 años, indicó la analista de Intercam, Alejandra Marcos. Explicó que la preocupación de los inversionistas se basa en que dada la cancelación del Naime en Texcoco, el presupuesto 2019 deberá contemplar una partida que contenga el pago por la cancelación del proyecto, que obligue al gobierno a endeudarse. De igual forma, detalló, se genera incertidumbre sobre la forma de actuar del nuevo gobierno y, por tanto, que hay una posible falta de apetito para participar en grandes obras en el país. Gracias por ver el video.